Keukenhof Keukenhof, también conocido como el Jardín de Europa, es el parque floral más grande del mundo. Tiene una superficie de 32 hectáreas y está ubicado en Lise, una pequeña población a unos 35 kilómetros de Amsterdam. En Keukenhof vas a poder ver una impresionante colección de flores de varias especies, molinos antiguos, lagos, fuentes, un gran canal y una cantidad de tulipanes de todos los tipos y colores que te pueda llegar a imaginar. Curiosamente, cuando pensamos en tulipanes, enseguida se nos viene a la cabeza Holanda y los Países Bajos. Sin embargo, los tulipanes son originarios de las lejanas montañas de Tian Shan, al noroeste del Himalaya. Fue allí donde los turcos encontraron los primeros tulipanes en el siglo XI y los extendieron por el Imperio Otomano hasta llegar a convertirse en las flores preferidas de los sultanes. Su nombre deriva de la palabra turbante, por la semejanza con los bulbos, cuando la flor todavía está cerrada. Desde allí llegaron a los Países Bajos a fines del siglo XVI y a partir de entonces se han transformado en uno de sus íconos. La mayor dificultad para visitar este parque es el hecho de que solo abre durante dos meses al año, desde mediados de marzo hasta mediados de mayo, coincidiendo con el principio de la primavera que es el periodo en que brotan los tulipanes. Por esta razón, el número de visitantes es siempre muy alto. Durante las ocho semanas de apertura, el parque es visitado por casi un millón de personas. En caso de que puedas elegir, mi recomendación es visitar Keuchenhof a mediados de abril, porque hay más probabilidades de que veas todo el parque florecido. Igualmente sea cual sea el mes en que puedas ir, siempre y cuando sea dentro de la temporada de floración, vas a poder disfrutar de los jardines y de los tulipanes en flor. Para llegar a Keuchenhof tenés varias alternativas. Si no vas en auto, una opción es ir hasta la estación central de Amsterdam y tomar uno de los trenes al aeropuerto de Schiphol. Una vez llegues al aeropuerto, tomás el autobús 858 Keuchenhof Express. La parada del autobús está en un lateral de la terminal de llegadas Arrival 4. La puerta está junto a un Starbucks. En total se tarda poco más de una hora en hacer el trayecto completo de Amsterdam al parque, sin contar tiempos de espera ni demoras excesivas. Si sos de planificar los detalles de tus viajes con mayor antelación, tenés la opción de comprar por adelantado en la página web del parque, un ticket combinado que incluye el billete de autobús desde el aeropuerto Schiphol hasta Keuchenhof y de vuelta, junto a la entrada al parque. Esta es la opción que más te recomiendo, porque de esta forma vas a ahorrar tiempo y dinero. El parque también ofrece una opción más cómoda, pero a su vez más cara, que es la entrada combinada con transporte directo. Este ticket, a diferencia del anterior, incluye entradas sin colas y transporte en autobús directo desde Amsterdam, sin paradas intermedias. Durante la temporada de visitas, el parque abre todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde. La duración de la visita depende un poco de cada uno. Yo le dediqué unas 4 horas a recorrer el parque, incluyendo una parada para almorzar. El parque tiene toda una gama de instalaciones y servicios, que incluyen restaurantes y puestos de comida donde comer sin salir del complejo. También podés traer tu propia comida y hacer un picnic en uno de los espacios destinados para eso. Hay suficientes baños repartidos por todo el predio, y algunos son accesibles para personas en silla de ruedas. También podés reservar una silla de ruedas gratis, o pagando si querés una con motor. Te dejo un link en la descripción por si necesitas reservar ese servicio. También te dejo un link al mapa del parque, aunque te van a ofrecer uno gratis en la entrada del mismo. Keukenhof también ofrece un servicio de lockers totalmente gratuito, donde podés guardar tu equipaje, además de wifi, en todo el recinto. Y si las fotos no son suficiente buen recuerdo de tu visita a Keukenhof, podés comprar bulbos de tulipán y otras flores en la tienda del parque. También podés hacerlo en Blumenmark, el mercado de flores más famoso de la ciudad de Amsterdam. En la aduana uruguaya no me hicieron ningún tipo de problemas al ingresar al país con bulbos de tulipanes, pero te recomiendo que antes de comprar, revises las regulaciones de aduana de tu país de origen. Keukenhof es uno de esos lugares que posiblemente no tengas en tu imaginario como un rincón infaltable en tu visita a los Países Bajos. Pero te aseguro que resulta una visita con magia, más allá de que seas o no amante de las flores. Una visita totalmente recomendable si querés que tus sentidos se empapen de colores y aromas que quizás no hayas percibido en otro lugar. Sin dudas, un parque con mucho encanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!